Música 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 no, 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 diciéndole a todo el mundo que yo le tenía plata porque usted me la dio, yo la gasté, no, no, no yo podía aplicar esa, pero como yo le digo a él, ¿quién es la misma? lo único que a él le tocan bolívar y a usted le tocan dólares, ¿ves? no, pero yo le puedo, yo le puedo dar los 300,000 que te lo mandaste no, ya tiene que darle 300,000 que te lo mandaste, 320 no, no se le deja de ver lo mismo, no se le deja de ver lo mismo no, estaba ese precio, cuando usted lo mandó te lo mandó, te lo mandó a 23 no, porque esto te hagan ahí, yo hoy no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.